¿Qué tal? Como siempre, los saludamos desde la ciudad de Vapantla, de hablar de Veracruz, un equipo de periodistas libres. Vamos a hablar sobre la situación que prevalece en la zona del Totonacapan, la situación que han enfrentado los funcionarios públicos, pero también el pueblo de Vapantla, cómo le está haciendo frente a la situación de la pandemia mundial que afecta también en la zona del Totonacapan y, por supuesto, en el estado de Veracruz. Voy a presentar a nuestro compañero de transmisión, Bernabé Vallejo Olvera, como siempre. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer saludarles desde el centro de Vapantla. A pesar de ser la contingencia, la gente sigue saliendo normalmente a sus actividades, a pesar de los llamados a las autoridades. Y esto pues habla de que la gente o no toma conciencia o no se ha dado cuenta de la magnitud de la continencia. También hoy nos da gusto saludar a un periodista que ya tiene mucha trayectoria en la zona norte de Veracruz a Luis Alberto Sochigua. Bienvenido, Luis Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Me vuelvo a reintegrar a este equipo para debatir los temas que surgen y que están afectando aquí a la región. Y pues aparte, pues no había rating. Tuve que regresar. No, y a ver si deja ese pollo, por favorcito. Mira, agradecemos, por supuesto, aquí, apostó un pollo aquí al muchacho y desde ahí ya no llegó sobre el triunfo de Obrador que siempre fuimos. Ese vuelvo a tío, que se vuelvo a tío. Ese vuelvo a tío, que se vuelvo a tío. Mire, que inculpable. Me oí por un pollo. No, siempre hemos sido equipo, hemos tenido diferentes invitados. Hoy el invitado es Luis Alberto Sochigua. Muy bienvenido. Bueno, también saludo con mucha alegría a nuestro compañero Luis Fernando García Juárez, atrás de las cámaras, y su servidor Felipe Jesús García Leal. Entramos de lleno en la situación de Papantla. ¿Cómo han hecho frente los funcionarios públicos de Papantla al tema del COVID-19? ¿Y la población cómo se encuentra? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Puedes enfocar, por supuesto, cómo está el parque de Papantla en este momento? Vemos que la ciudadanía ha salido. Ese es Papantla, está resistiendo. La mayoría de la población se ha quedado en casa, o ha escuchado las reglas. Sin embargo, hay mucha gente que tiene que salir a cumplir con las actividades diarias, como la mayoría de las familias papantecas. Vamos a empezar. ¿Cómo vemos Papantla y las autoridades municipales? ¿Cómo han enfrentado este tema? Bernabé, Vallejo, ¿cómo ves? Hoy acaba de dar una rueda de prensa el alcalde Mariano Romero. Sobre este tema. Sí, mira, el alcalde comentaba que en este momento, como van a lo planeado de ellos, en su primera fase, han entregado un promedio de 3.500 despensas. Por supuesto que han ido ellos perfeccionando el programa, a raíz de que se detectaron personas que irresponsablemente las solicitaban y no las necesitaban. Otras eran llamadas faltas. Entonces, hasta ahorita va prácticamente la cronología y comentaba el alcalde que hoy inician en las comunidades. Volvemos a reiterar, este es un programa alimentario para gente necesitada, no gente que sea una conversación de mamá de hambre y hambriado. Porque nos dimos cuenta, un compañero periodista, comentador, muy respetable, su indignación yo la comparto, conozco al profesor. Ernesto Márquez, nuestro cordial saludo, quien puso el catabela al gato, denunciando que hay quienes tienen dinero. Sí, sí, es improbable. Y yo, si tuviera vergüenza a este maestro, vendría y devolvería la despensa. Bueno, no es una mala devolvería. Si tuvieras cien haces, para donar un poquito más. No, y sancionarlo. Pero bueno, o sea, la cuestión aquí es no buscar la confrontación, sino al contrario, crear la solidaridad entre la población, la empatía. Como bien dices, también lo indicó el alcalde muy clarito, se ha ido depurando la lista, han sido muy puntuales, han ido detectando quién sí, quién no. Ha reconocido que ha habido personas que al momento que les llega la ayuda es un caso que, pues no, yo no la necesito, pero el vecino sí, el amigo sí. Está muy bien, está perfecto. Y eso habla de que la gente va creando conciencia con esto. También es cierto que, pues sí, hay necesidad, hay necesidad de salir, hay necesidad de hacer las compras, hay necesidad sobre todo de trabajar para aquellos que se ganan el sustento día a día. Eso no lo hacen las personas irresponsables, ni mucho menos hay que satanizarlas o en dado momento estigmatizarlas. Cada quien aquí sale dependiendo de sus necesidades, pero también es cierto que hay muchas personas que observamos todos los días, yo he hecho algunas transmisiones en vivo, en donde están sentadas sin hacer nada, y son prácticamente las mismas. También otra cosa, Felipe, la desinformación. A veces hay personas que se les está dando la información y entienden lo que quieren, ven lo que quieren, escuchan lo que quieren, y esos son los primeros que desinforman a los demás. Eso que dices, tienes mucha razón. Hay quienes no solo no han apoyado a la población y no han tomado el papel que les corresponde, sino que están estorbando y le están quitando la oportunidad a quienes en verdad lo necesitan. Pero hay quienes sí están con todo lo que pueden. Me tocó ver precisamente ayer en Papantla, en la zona de Lanagua, toda esta zona, donde el maestro Fernando Collazo, un equipo de jóvenes en pleno mediodía, con el sol a todo lo que da, un sol abrazador de la zona de Totonacapan, y los muchachos subiendo cerros, verificando las casas, sudando la gota gorda, y haciendo esa labor. Entonces, felicidades al maestro Fernando Collazo, pero también a los muchachos que sin tener sus nombres están haciendo una labor, esperemos que los gratifiquen muy bien, porque es una labor muy noble, y son héroes que pasan a la historia, como lo que pasó en 1999, héroes anónimos que pasaron a la historia por su forma humana de tratar a quienes en este momento están en desgracia. Yo por ahí escuché un comentario, estoy muy de ese acuerdo, porque decían, son los empleados y están haciendo lo que el patrón les manda. Espérate, a ver, algunos están, algunos están, exactamente, y la persona afortunadamente, yo sé que económicamente está muy bien, y que bueno, ¿no? Cada quien se forja su patrimonio. Pero en este sentido, esos chavos empiezan hasta desde muy temprana hora, o sea, no es ni horario laboral. Ni posible. Igual, terminan muy tarde, y si hicimos sus contratos, si estuvieran haciendo para lo que son contratados, ellos están, este, rebasando, rebasando, esas, esas, este, limitaciones laborales, o esas obligaciones laborales que tienen, ¿por qué? Porque ellos mismos les nace, ellos mismos quieren, yo mismo sé, tengo varios conocidos que están ahí, eh, realizando esta labor, y lo hacen muy contentos, algunos hasta suben a Facebook, y con mucho orgullo vamos a empezar a trabajar, aquí andamos, y qué bueno, se aplaude la actitud, pero no por eso quiere decir que, o sea, se hace esas obligaciones, ellos están dando de más, entienda también la gente, que hay que ver que esto es algo, eh, más de voluntad, algo voluntario, eh, que esto no tiene ningún otro tipo de interés, más que ayudar, y ahora sí, las autoridades también hay que reconocerla, esta iniciativa que tuvo, eh, el alcalde, eh, apoyado de, de, de su secretario, de los demás miembros del gabinete, están donando, este, parte de su salario, ¿a quién no le duele el balbozo? ¿Eh? Hablando de ese tema, y felicidades para quien lo están haciendo, pero también hay quienes, como bailarina de ballet, el, de despacito, despacito, se han quitado el escenario, en este momento de contingencia, como refiero a los regidores, ¿sabes cuánto cobra cada regidor, de Papán, de los angelitos, 11 angelitos, una síndico, cuánto cobran, nada más por hacer nada, muchos, y con justa razón, los han llamado, parásitos sociales, a todos los regidores, creo que uno se escapan, hay quienes efectivamente cumplen con su labor, pero son más, aquellos que no hacen absolutamente nada, pero ganan más de 60 mil pesos mensuales, más aparte, los diáticos, más aparte, los vales, gasolina, y todos los beneficios que obtienen, ¿y dónde están los regidores? ¿Dónde está el circunista de Ferín Rivera? Aquí es el defensor de las causas sociales y nobles. ¿Cómo ves esta actuación de los regidores en esta contingencia? Sobre todo Papán, porque se llaman de 60 mil pesos mensuales en la sierra, los regidores ganan muy poco, comparado con esta situación que tiene Papán. Tenemos un problema muy grave, aquí en el parque, de la fauna, ayer compañeros y nosotros fuimos, que nada más fueron a tomar una foto, tenían una bolsita de cacahuates, o un regidor como burla, porque es una desvergonzada, hay un señor que vende mazapanes, y si yo voy a apoyarlo, me va a ayudar con una beca, un recurso, una despensa, le llevó una caja de mazapanes para que la vengan, y le dije, pute, y quería foto, ¿no? Quería foto, y a ver si a veces se acuenta después con el señor, que le venían los mazapanes, y regidor de Papán. De esa manera, y creo que es del PRD, si no me equivoco. Bueno, el partido que sea. Bueno, de los compañeros, yo sé que ahí dejaron su nativo, y es muy ruable, y a cargo de las personas que están a cargo del parque, ellos son los que les van a subir. ¿Dónde están los defensores de animales? Bueno, los demás haicinos. ¿Dónde está el señor regidor de Medio Ambiente? Los regidores, a lo mejor no me salgo del tema, pero sí es relacionado, pero digamos que un poquito aún me habito. Yo sí quiero comentar algo muy importante. Digo, estamos en una crisis de salud, que tienes que cuidar mucho origen, lavarte las manos, y yo a raíz de algo que vi por ahí en la red, y con mucha razón, que por ejemplo, los empleados en IPE Pública, que hay que dotarlos, de guantes y todo eso. Ahí el regidor, que es este muchachito, Rosalino, 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 tinito, brazo derecho, muy brazo derecho, casi el hijo chiquito de José Manuel del Río Virgen, vaya, él lo crió, casi lo, vaya, lo amantó, lo arrulló, vaya. ahí debería estar el regidor con lo menos unos guantes, eso es lo que debería haber, porque estas personas que todos los días están recorriendo las calles de Papantla, ellos no tienen descanso, ellos están recorriendo las calles, limpiando, levantando la basura, llevándola, confinándola, pero hay que cuidarlos también, son seres humanos, que no están, que no están ajenos a que se puedan contagiar, aunque de hecho, aunque no haya, este, contingencia, contingencia, deberían de contar con ese equipo, para proteger su salud, porque tú no sabes, ¿no? ¿Qué están agarrando? Si alguien ya tuvo algún contacto, porque también es cierto, gente llega de fuera y tú no sabes, aunque te inviten a confinarte en tu casa, 14 días, estás generando basura, y esa basura, aguas, aguas, que sí, discúlpame regidor, pero pues también no, no se ha visto mucho de parte de nuestro querido Edil Rosalino, y creo que, que sí se ve dónde andará, que por cierto, en tiempo regular, andan recubriendo comunidades, pero con fines, no propiamente de sus encargos, pero bueno, ahí el tiempo, el tiempo, el tiempo se verá, y ahorita en los hechos se está viendo. Creo que esta gremia, esta situación del COVID-19, sirvió de mucho, pero también sirvió para observar quién es quién, para observar quién tiene un liderado, y quién en verdad tiene ese sentimiento humano, para quienes más lo necesitan en este momento, quién tiene ese don de la solidaridad, ser subsidiarios con aquellos que más lo necesitan, y quién francamente no sirve para estar al frente de algún puesto público, en este momento creo que es el momento de abrazar esas causas que están teniendo necesidad a las gentes, pero no creo que no todos lo han hecho, pocos funcionarios lo han hecho, esa invitación para que se pongan las pilas, cumplen con su labor, quienes dicen representar al pueblo. Fíjate que hay algo, algo que de reconocer, con esto, la muestra fiel de que no, no se están politizando los apoyos que están saliendo del programa alimentario, y lo voy a decir muy puntualmente, si tiene que ver con los regidores. El alcalde hoy reconocido y dijo, ¿sabe qué? Cuando le hicieron esta pregunta, y los regidores que, y él dijo puntualmente, yo les agradezco que nos estén ayudando, aprobando con los recursos, para poder utilizarlos. Y qué bueno, y te voy a decir por qué, fue muy cabal el alcalde, porque si hubiera sido otro alcalde que debería se estuviera trabajando políticamente esto, estuviera diciendo, ¿sabes qué? Fulano no me apoya, Sultano no me apoya, la oposición no me apoya, y así, ¿no? Algo parecido, pero no, 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 él está siendo muy responsable, muy cabal, reconociendo el poco o mucho apoyo que le están dando. O al nulo en su caso. Por eso, poco o mucho, o sea, o no, bien, bien, no apuntas, y él valora mucho, mucho eso, y qué bueno, porque se está redundando en el pueblo, porque también hay que decirlo, ¿eh? También hay que decirlo, ellos, ellos como, eh, ediles, ellos su función es como, como un congreso pequeño. Sí, sí, a ellos se les hace la propuesta, ellos lo discuten, lo debaten, saben si aprueban o no aprueban. Y para les contar, esto de que si ellos también pudiesen donar su salario, parte de su salario, ya no por cuanto que ya no sean los tres meses, y así aparte, pues ya tendrán que quedar en ellos, pero sí, ciertamente, como dice Felipe, se están quedando muy cortos, se están viendo muy mal, pero bueno, eso ya quedará en su conciencia, y la gente no es tonta, la gente no es tonta. No se los va a perdonar nunca. Ajá. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Bonifacio, Bonifacio hasta la fecha, hasta para hacer campaña, le sirve todo lo que hizo en el 99. Sí, yo estuve con él, acuérdate, yo con él, la gente tiene memoria, pero bueno, prosigamos. ¿Crees que haya algún regidor que done su salario de hace un mes? Nominamos a uno, las redes, yo, lo mismo fulano. A ver, probablemente, si alguien pudiera donar, pues, un poco, pero... A ver, perdón que te interrumpa, yo la vez pasada, cuando estaban desgarrando las vestiduras, y comencé, y con mi gente, y dijeron, no, es que esto y el otro, me quedé esperando, y lo suyo al Facebook, yo, Bernabé Vallejo, yo, 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 Facebook falso, no me gusta estudiarme en Facebook, en Facebook, yo pongo Bernabé Vallejo, por ver, a saludos de ustedes, y les propuse, yo vi, que se desgarraron las vestiduras, que esto, que el COVID-19, aquello y el otro, pues, no he visto ni políticos, ni funcionarios, ni nadie, y dije, señores, aquí está el... Por ejemplo, que yo, y el maestro Pepe Martínez, quien dijo, yo subaste unos cuadros, y sí, personalmente, yo vi cuando empezó a traer el cubrebocas, y que él, a las personas que venden verduras, y que me dio a partir, o sea, un ejemplo claro y concreto. Así es. Ahora, otra cuestión, y bien lo dices, por lo general, aquellos que dicen que, ah, yo quiero Papantla, la bondadosa Papantla, este, yo, mis hermanos Papandecos, yo no nací en Papantla, pero yo quiero Papantla, como si yo hubiera nacido aquí. ¿Ontas? ¿Ontas Conejo Blas? ¿Ontas Conejo Blas? Pero bueno, así es esto, a veces en la polaca, y así es esta. En realidad, no, con esto que no se entiende, que queremos mostrar una cosa con otra, pero sí que se entienda bien, la diferencia, entre el nada más hablar, y el actuar. El congruente entre lo que se hace, y lo que se dice, que es muy difícil, que los políticos sean congruentes. Bien, vamos a pasarnos a la zona de la sierra, afortunadamente, hasta este momento, no hay casos confirmados, de coronavirus, pero tampoco hay casos sospechosos, los alcaldes, la mayoría se ha puesto la pila, por cierto, muy jóvenes los alcaldes de la sierra, pero han estado muy alerta, han estado muy al pendiente, me tocó checar las zonas de Socolco, donde vive el alcalde, Faustino Ramiro, muy centrado en su papel, muy alerta, y trabajando, y sin tanto, tanta fotografía, sin tantos medios de comunicación, como otros, y nos toca ver, por ejemplo, un alcalde del PRD, acá de la sierra, que regala una despensa, y luego, muchachos, foto, foto, creo que eso no va con la mayoría de los funcionarios, entonces, felicidades, al final, felicidades también, al buen, doctor Lauro Becerra, que también, ha sido un poco, mesurado, en su tema de, cómo enfrentar, el tema de la pandemia, y tampoco ha sido tan exquisitista, como otros alcaldes. Bueno, si el caso, por ejemplo, de Espinal, si no mal entiendo, ni siquiera suspendió, los eventos masivos, ¿no? Ahí estamos hablando de, digo, por suerte, por suerte, no ha habido casos, hasta ahorita, si no, si no estoy mal, pero acuérdate que Espinal, no, no, pero acuérdate que Espinal, es la puerta de, y no puedes tener, alguien tan inconsciente, digo, yo no digo que cierres las fronteras, o etcétera, fíjate que a mí, en mi caso, me tocó estar en Coyutla, con el alcalde de Luis Picasso, y bueno, ahí sí, en lo que comentaba, sí, yo vi mucha congruencia, en lo que están haciendo, en instalar, principalmente allí, el cerco sanitario, no, ¿cómo es, no cerco? No, es el módulo sanitario, el módulo sanitario, lo que pasa es que, y pues yo y trabaja, la cantidad, y entra a uno pueblo, exactamente, y ahí pues, pasan los autobuses, los taxis, el taxi rural, etcétera, etcétera, y pues someten a las revisiones pertinentes, de hecho, también, pues están muy conscientes, él decía, yo no, no vamos a prohibirles que vengan, pero eso sí, los invito a los que vengan de fuera, que se confinen en sus hogares, 14 días, si no, si no presentan los síntomas, ya pueden salir, pero vamos a cuidarnos todos, porque también es cierto, él hacía, exactamente, él era muy puntual, si nos llega a tener algunos casos aquí, no tenemos, la infraestructura, para poder, para poder atender, a nuestros indígenas totonacas, y creo que está muy bien, y felicidades a todos estos, funcionarios que lo están haciendo, Chumatlán también, actuando muy bien, en este tipo de pandemia, pero también están aquellos funcionarios, que no han hecho nada, absolutamente nada, ahí en la sierra de Zonacapan, y cómo olvidar a aquellos, que sin tener un impuesto público, sin estar recibiendo dinero del presupuesto, han puesto lo que tienen, han dado lo que pueden, lo están compartiendo, con aquellos que más lo necesitan, en dos felicidades a ellos también, no sé si conozcas a alguien, sin ser funcionario, colaborando con la población. Sí, conozco a varios, pero nos han solicitado, no mencionarlos, porque son gente atruista, gente que en un momento determinado, no le gustan los reflectores, en algunos casos, hay asociaciones civiles, que han hecho, en la puerta de sus casas, que juntan alimentos, despensas, y las donan, en forma gratuita, o alguna persona, también es cierto, aparte de esto, yo ya sí conozco, estuvimos cubriendo, estuvimos tú y yo aquí, con nuestro amigo, Manuel Martí, que estuvo ahí un rato, que estuvo muy bueno. ¿Y esta es la manera en cómo están colaborando, y cada quien se ha expresado de manera, lo más explícito? A lo que iba, a lo que iba, espérate, a lo que iba. Después de estas muestras, yo vi, por ejemplo, en, nos volvamos acá del lado del mural, allá donde está la papelería Bernal, de este lado, casi frente de, el café catedral, precisamente, ahí yo vi que han puesto, una mesa, de estas famosas mesas, de que si puedes, dona, y si te hace falta, toma algo, donde también, yo supe que pusieron uno, fue Enrico Pan, que se encuentra colocado, acá, si no podemos ver. Oye, luego pasamos más arriba a la futura, porque está haciendo gol, gol, gol. Bueno, en otras palabras, hay quienes han sacado, afuera, y han colaborado, como pueden, ¿no? Está esa misma mesita. ¿Y así como es? ¿Sagrario contigo? ¿Persona sin embargo? ¿Tengo? No, ¿Sagrario contigo? Ah, ¿Quién es Sagrario contigo? Porque hay quienes, aparece una mujer ahí, que es Sagrario contigo, dice que es de Guapanta, yo la conozco, dice que apoya a la gente, no sé si es la verdad, pero a ver, ¿Tú qué la conoces? Sí la conocemos. Yo tampoco. Bueno, lo personal, yo soy de su amistad. Amiga de... Sí, soy amigo, si mis amigos los escojo yo, lamentablemente. Explícame, explícame. Lamentablemente, mis amigos los escojo yo. A ver, explícame. la licenciada... Así es con tu amistad. Gracias. Sí, o sea, es, mira, mucha gente que no es de Papandra, en su caso, o su servidor, yo soy de Pastor Nacho Veracruz, la gente que está en la Academia de Ciudad de Policía, varios no son de Papandra Veracruz, gente como don Martín Rizzo, en paz descanse, su señora esposa, gente que no es de Papandra y quiso mucho esta tierra. Entonces, bueno o malo, criticable o no criticable, es lo que lo hagan. Bueno, pero quisieron mucho, pero también quisieron el ayuntamiento. A ver, aguas. Bueno, porque hay gente que no quiere nada y está aquí, está colaborando. Por ejemplo, en el caso del buen don Martín Rizzo, que paz descanse, el buen empresario, está aquí, estableció y atendió su negocio, entregó fuentes de empleo y no llegó dos, tres años, o sea, vaya, eso todavía es decir. Hay gente que, a ver, te recuerdo bien, como yo, siempre lo he dicho y no lo voy a dar nunca, la extracción prista. Hay mucha gente que no es de aquí, quiere esta tierra como no tiene estudiante, bien lo hable, criticable o lo hable, pues sí, pero hay maneras, hay maneras, si tú lo haces, es que, es que por ejemplo, vamos a lo mismo, o sea, cuando, cuando ese señor estaba aquí creando empleo, no creo que haya estado pensando, ay, voy a llegar, voy a poner un negocio, no, voy a hacer, a ver, el primer temprano va a tener su visa de empresario, el comerciante, el de político, el de político. creo que fue alcalde, y luego le dio por querer mucho Papantla y quería ser alcalde, pero Papantla le dijo, no señor, tú no, y no le dio la oportunidad. No le ha dado, y no va a ser ni de acuerdo. se la va a dar, y bueno, pero, ni se la va a dar, para terminar, Vallejo, de lo que comentaba, las gentes altruistas, para muchos no, yo la presenté en el 99, en el 99, no se hubiera sacado 99, si no hubiera sido por esas gentes altruistas, esa gente que, en su momento, se partieron el lomo, ahora si disculpen la expresión, haciendo tortas en Cristo Rey, haciendo, comillas, el club de León, en la pop, y que prestaron sus unidades, te digo, y en algunos casos, una persona, se nos ocurrió pedirnos un yate, y te voy a decir una cosa, el yate sigue descansando, en el fondo del guate con Lucha, y dice, en aquel entonces, Bernardo de Vallejo, era, encargado de protección civil, por tanto, la nombre es, y cuando con otra gente, saludamos al licenciado Juan Carlos Domínguez Morales, y le vamos a hacer una foto, para recordar, aquel tiempo de solidaridad, de nuestra gente, o a paz, la gente, que también están, en este momento, muchos héroes, empresarios, no empresarios, amas de casa, señores, trabajadores, de la vida diaria, del esfuerzo diario, que están apoyando, a quienes lo necesitan, entonces, si usted conoce a alguien, y tiene unas fotos, pues hay que mandarlos, hay que aplaudirles públicamente, pero bueno, vamos a cumplir una cosa, a ver, choco derecho, aunque tengas aspiración o no, pues agradezco la ayuda, punto, punto, ¿no? cierto, en este momento, no, 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 terminando esta etapa, pues se va a hacer un recuento, de los hechos, y a ver, cómo queda cada quien, ya, la historia te da el lugar, pero bueno, cada quien va a ocupar el lugar, que le conoce, y arriba las chivas, salvo de la gente, bien, vamos a finalizar el tema, algo que quieran comentar, que se nos esté pasando, que sea tema de interés, empezando por Bernabé, Valle, A ver, yo voy a retomar un tema, muy delicado, en las casas comerciales, están exponiendo mucho a la gente, su ambición, en el caso, yo lo digo sin tampoco, Electra, Banco Azteca, Opel, Bancomer, están exponiendo a la gente, yo ayer vi, eran 38 grados, aquí era Luis, pero te desplazé en términos de 40 grados, y la gente exponiendo, antes gracias a Dios, no hubo un golpe de calor, o sea, ¿dónde carajo están esas personas? La realidad es ya aplicar sanciones, ya estuvo bueno de solanfar, el artista de nuestra ciudadanía, por el hambre, porque son unos muertos de hambre, ese tipo de empresarios, que les ponen, a ellos les importa un comino, la gente, a ellos les importa, si les deben que les paguen, si tienen que arreglar, aquí están exponiendo vidas, y no veo a las autoridades de salud, a las regidoras de salud, a los responsables, de que tienen que poner ya, una sanción, y poner en orden, a todas esas instituciones, para finalizar, yo creo que después de ese comentario, ya nunca vamos a llegar, de vez cerca, pero bueno, no, sí, los puntos se han hecho como son, es que es una realidad, porque tú vas allá afuera, ves las colas, y siento, estos últimos dos días, han estado infernales, bueno, ¿qué tema quisiera tocar yo? pues el tema que quisiera tocar yo, es primero, es en cuanto a la información, por favor, a las personas, cuando leen notas, hay que ser un poco más, analistas, hay que revisar bien, de dónde viene un tip, revisen bien la fuente, de quién, no va a ser, como el de forma, pues ya cuando dices el de forma, pues ya has entendido, que ya es algo que es falso, cuando ves una nota, tal vez el título, parece un poco grotesco, pero pues cuando menos, acomodita a leer un poco, cuando sea, cuando menos el principio, o un video, escúchalo, no pines, no pines y no sabes, es lo que te quiero decir, y no desinformes, y no desinformes, porque precisamente, como ellos entienden lo que quieren, transmiten lo que quieren, y ya hay un problema, por ejemplo, yo el día de ayer, hice una transmisión, y le puse, papá, no se detiene por la pandemia, y te dijeron, que la gente tiene que salir, ay espérate, pues es lo mismo que yo estoy comentando en mi nota, estoy diciendo que no se detiene, porque hay gente que tiene necesidad, de salir a ganarse los pesos, la necesidad de salir a comprar, pero hay que hacerlo responsablemente, y también hay mucha gente, que también lo tenga que hacer ahí, pero desgraciadamente, esas decisiones que ya andan diciendo, que no sé qué, a ver, pues también somos muy puntuales, actualmente, si no me equivoco, tú tienes el dato, tenemos un caso sospechoso, nada más, tuvimos tres, quizás extraoficialmente, llegamos a cuatro sospechosos, y hoy estamos a un sospechoso, y tengo que ser reiterativo, y tengo que exaltarlo así, porque la gente como les sigo, luego entiende lo que quieren, escuchan lo que quieren, y dicen lo que quieren, y eso es lo único que quiero decir en este momento, pues que cada quien, hay que ser más analistas, hay que ser crítico, pero también hay que ser muy responsable, con lo que vemos, y con lo que decimos, en estos momentos, y bueno, Bonifita. No, pues muchas gracias, y pues, lo que les comentaba, en un principio, la situación política, de Papazla, pues ahí está, a pesar de este tema, del COVID-19, la situación se sigue dando, hemos visto, cómo está esta situación, de los dimes y iretes, vemos la actividad, que hace un diputado, la gente del otro lado, empieza a criticar esa labor, y entonces, hay un enfrentamiento, que sin querer se ha dado, porque por naturaleza, los papantecos, son muy políticos, el PRI, ha lanzado ya la convocatoria, veo que el único lugar, donde podría resurgir, el PRI, es en Gutiérrez Zamora, hemos visto ya, que trabaja muy arduamente, Emanuel Marudo Reyes, con su actividad, acompañado de Cecilia Sánchez Perdomo, que han estado, pues trabajando, creo que puede prender, el PRI en Gutiérrez Zamora, en la Sierra de Totonacal, pues ya será cuestión, en otro programa, nos van a acompañar, para analizar la situación, que vive el PRI, en este momento, que ha sacado, esa convocatoria, en esta etapa, Morena, suspende su convocatoria, para, pues hacer frente, a este tema, los diputados de Morena, pues haciendo su labor, enfrentándose, en algunas cuestiones, sobre todo, la porra, que se ha enfrentado, cuando hable, con el contrario, pero bueno, ya será tema, para el otro programa, como siempre, un placer, que nos acompañe, muchas gracias, un placer salud, y quiero, ojalá, y la persona, de los chicos, del licenciado Fernando Collazo, que nos comentaba, el señor presidente, que por atender, la ciudadanía, llevar ese apoyo, que digan a las personas, que no es la mano, en ese sentido, que sus personas, las tengan adentro, por favor, porque, no sabemos, la magnitud, la lesión, o si ese perrito, es todo vacunado, o no vacunado, entonces, háganos el favor, que si no necesitan, mantenga sus macotas adentro, buenas tardes, su placer, buenas noches,